Hola amigos de YouTube, ¿qué tal como están? Yo soy Cibriano Rudy y en este momento estoy de viaje, ¿a dónde me estarán preguntando? Bueno, en este momento voy a viajar a Mina, a Lontanizac, ¿dónde? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a averiguar por qué tanto mucho huelga en la infinidad que me viene. No sé por qué la gente hace aquí una huelga y no a la mina. Bueno, a ver, voy a ir en donde es más mejor mi experiencia, ¿dónde? Estas personas deberían hacer huelga aquí en Yeviri o allá en la mina. Entonces, vamos a ir y nos vemos allá. Chao. No entran toda la hora como acá, ¿no es cierto? Y también en parte podemos estar, compañeros. No sé cómo, pero los compañeros de allí nos han, de alguna u otra manera nos han, es que se han comunicado, pero no toda la hora, sino que es un momento, compañeros de la mente. El pueblo, un lío, un lío mejor ha vencido. El pueblo, un lío mejor ha vencido. Bueno chicos, aquí estamos subiendo el carro Porque estamos a punto de partir de aquí Y ya bueno, como ven aquí estamos subiendo el carro No sé, me acuerdo, me siento Vamos a ver Yo voy, ¿dónde? Tres falta, tres Dos, tres falta Quince, quince no va a pegar Lamentablemente la gente ¿Por qué quedan mucho? Yo imaginé que irían todos los que estoy viviendo Pero nadie Estamos partiendo de aquí Muy pocos Como vamos a dar vuelta aquí Los que estamos viendo son muy pocos Pero aquí vinieron mucho gente Lamentablemente No sé ¿Por qué? ¿Por qué no van? No viene la gente Mira, en este momento como ven Me bloco Me están vacíos No sé por qué no van a venir Vacíos ¿Qué hacen aquí? Mira, nosotros lo que estamos viendo son muy pocos Mira, esto es lo que estamos viendo son muy pocos Mira, esto es lo que me conviene tanta gente No quieren ir Pero ¿por qué son así? Reloj para viernes Nosotros lo que estamos viendo son muy pocos Vamos a ver Nosotros lo que estamos viendo son muy pocos Vamos a estar Vamos a estar Vamos a 합니다 Vamos Y vamos a estar Bueno, como ven aquí, estamos partiendo, miren ya estamos aquí en la chupa, luego de eso, rumbo hasta Mina a Runtani, o sea, mira, bueno, pues estas personas, te los felicito porque, por lo menos están aquí en piquetes, pero, no, eso yo digo, la mitad de Ayaviri deberían ir hasta Mina, no, y la mitad deben quedarse aquí a Ayaviri, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, chicos, aquí, como ven, ya estamos en Yagi, ¿no? Estamos caminando, trabajando, más de dos horas, claro que sí, bueno, y como ven aquí, este río está, mira, como ven, está amarillo, menos leche, pero, el amarillo, pues, Aquí estamos rumbo, y ya vamos a llegar a, como se llama ese lugar, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Ya, bueno, chicos, en este momento les he mostrado porque estamos, eh, noche, así es, noche, noche, eh, hay un pueblo, centro poblado, no sé cómo se llama ese lugar, me he olvidado, pero, disculpen, el día siguiente, bueno, Al día siguiente, estábamos aquí en la mina de Ayaviri, mira, pero, hemos llegado supecivamente, imaginé que en ahí, eh, seguramente, amanecieron de los distritos, pero, lo que estábamos primero, que son de Ayaviri, Y los demás distritos no estén aquí, imaginé que estén aquí, pero, mira, no, 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 bueno, chicos, más allá les contaré. Como tanto frío hacía, que por el cual nos saltó al suelo, ya, inmediatamente, nos pasó de la camioneta y, ¡pum!, nos ha cerrado, la moto, pero, nosotros, no hemos, no, 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 no quisimos entrar, porque teníamos que ver, porque estaba bien, ¿no? Y en ese lugar, ¡pum!, ya, por favor, ¿qué tienen ahí? Todo al suelo, salta, ¡pum!, y es lo que está llevando, de la moto, hasta nosotros, si han dicho que se llama, Entonces, coloca, solamente, hay que ser intereseros, nuestras comunicaciones que teníamos, cosas en esas posibilidades. Nos ha quitado su celular, por ejemplo. Vamos a ver, vamos a ver, compañeras, les lo decimos. ¿Le ha quitado su celular? ¿Cómo de verdad? Que bueno, porque los efectivos policiales... ¡Ahí c général así más! Y ese rato tampoco, como la antimрамes ese día, estaba arriba. Como está uniformado, porque es casada, nunca... ¿Vuelva? Gracias, lo mentí. ¡No, compañera! ¡compañero, siempre por favor! Compañeros, que quede como tarea, que es lo que ha pasado, de repente hay contingentes de seguridad, no sé, porque lo han quitado su celular, lo han requisado sus cositas, incluso el otro compañero dijo en Lali que lo habían mojado con agua. Es una agresión, ¿no es cierto? Lo que ha hecho en Lali. Pero ahora ya llegó el compañero del nuevo piquete y nos está informando que ha pasado eso, el día de marzo. Solamente estamos diciendo que usted... Soy sincero, mira, ¿le mojó con agua? No, al otro, al otro. Yo sé que tienen ese contacto con agua, yo sé que hay los preventivos, pero yo quisiera... Pero no hay policías allá, señor, no hay policías. No hay policías allá, no hay policías, no hay policías. Como ven aquí todo, estos son algunas plantas de mina que se realiza. Por ejemplo, aquí lo que ven es un depósito de agua, ¿no? para que vaya hasta la mina. Como ven, es un río de mina. Aruntana sí, está entrando agua limpia, medio común, ya se ve. Y aquí estamos sin un camino y también están bloqueados. Este lo que ven todo es... Aruntana sí, está tranquilo en este momento, aún no hay nada. Pero, como decía la gente, ¿por qué tienen miedo de llegar hasta este lugar? No sé por qué deberían preguntarnos. Y bueno, ahí están todos los que se han quedado. Y bueno, ahí está todo ese lugar. Este es el lugar de algunos partes de... Algún parte de control de amenazar. ¡No! 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 ¡No vamos! 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 Y en el siguiente, imagínense que verán, es lamentablemente... Cuando uno va a ir a su lugar... Y como no siente, ¿cómo puede sentirse uno? Mira, yo cuando vi, cuando llegué personalmente, y lo que vi, en serio, me dio mucho pena, mira. Como ven, el agua es totalmente contaminada aquí abajo. Hace tiempo dijeron que este minero se ha cerrado, pero no, sigue operando allá arriba. Pero nosotros nos vemos aquí haciendo huelga, todo, y los demás, el mismo dueño, sigue ahí, produciendo oro, plomo, mercurio y otras cosas que ha sido que se está realizando. Mira como ven aquí, es todo lo que ven, está contaminada. Y esta agua está tomando la ciudad de Ayaviri, esos distritos, como primeramente comienza en Galle, Maciri, Kukri, Macari, Santa Rosa y todo, mira. Mira lo que ven, mira, es lamentable cuando uno mira en persona, lamentablemente. Mira que lo ponen aquí, izquierda, está agua limpia y por otro lado está agua contaminada, como ven, mira. Como ven, aquí está más, es el agua contaminada. Y este va hasta allá, miren. Y estamos tomando la gente de Ayaviri, Macari. Mira, aquí está, todo lo que ven, mira. Hacia arriba, de ahí, hay arriba, último que ven, ahí están realizando, sigue. Ya tenemos aquí, estamos escuchando. Y mira, como ven, por otro lado está agua limpia, hay vida. Este viene de este campamento de Mina Arontanizaz, como ven, ahí. Mira, felices ahí. Por otro lado, agua contaminada. No se da cuenta ni nada. Ya, como ven, mira. No creo que le he visto algún pechicillo moviéndose. Pero de este lado, río, muerte. No hay nada. Y eso estamos tomando la gente, no se da cuenta. Y de paso, hacen su huelga. Ayaviri. Pero, ¿qué van a hacer? La cosa es venir hasta aquí. Espero que no pasen el siguiente año, meses. Con especies císticas, un río totalmente sano. Podemos apreciar allá algunas geomembranas que básicamente bajan desde el campamento o desde las operaciones de minera de Jessica. Y mira cómo baja. Ahí. Ahí están las aguas. Ahí están las aguas contaminadas, amigos. Podemos apreciar en cámaras cómo se junta con el río y contamina toda la cuenca. El río pataqueña hasta acá termina su vida. Más abajo, el río cubiri, hasta ahí termina su vida. Y este agua toma la ciudad de Abiri. Este agua toma la provincia de Melgar, los distritos de Umachiri, Yalli, Cupi y Ayaviri. Entonces, ¿cómo no hacerle frente a esta contaminación? Esperamos de que el gobierno pueda cerrar la minera de las villas. En este momento nos encontramos a otro lado de la mina. Como ven, esto es todo de la mina de la antena de SAC. Ahí están los que trabajan ahí arriba, que ven. Y más arriba está el campamento que vamos a acercar en esta ventadita. Ahí está, como ven, es el campamento. No es el mismo mismo. Y por otro lado, desde SAC, lo que ven, están trabajando. Normalidad. Porque antes, ayer, si me equivoco, dijeron que han cerrado. Pero, lamentablemente, siguen están realizando, siguen operando. Mira, todo este, ven. Este lado estamos, bueno. Y bueno, queríamos llegar hasta el final, pero hay una carretera. Mira, estas son plantas. No sé qué hacen aquí adentro, pero no me atrevo a entrar. Porque los policías, los que están aquí, están vigilando. Así que no podemos, ¿no? Y nos podrían hacer algo en cualquier momento. Como ven, todo esto, no sé qué es lo que les da. Yo, según que veo, ahí creo que deposito agua. No sé, hacia dónde irá, ¿no? Quizás hacia la mina. Y busco de salida, pues, lamentablemente, no puedo localizar, ¿no? En qué clase de salida, cuáles están... Porque aquí, como se me ha indicado, y algunos compañeros que han estado presentes, han manifestado que este sitio tiene un responsable. Yo pido, compañeros, que pase adelante, el responsable de este piquete. Y si no hay compañeros, tenemos que tomar decisión autoconvocándonos, compañeros. Porque no podemos permanecer en una huelga en esta postura, compañeros, totalmente pasiva. ¡Bravo! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¿Y esto qué es, compañeros? No puede ser eso, compañeros. Mañana entendemos que va a llegar la Alta Comisión y la sede del diálogo va a ser en Ayaviri. Compañeros, planteo yo lo siguiente. El día de hoy tenemos que hacer algo. Y ese algo será mínimamente, compañeros, que en este campamento los responsables de la Policía Nacional tengan que comunicarse de cuál es nuestra posición, compañeros. Nos han dicho, compañeros, que no hay ninguna cuestión, compañeros, al momento. Por lo tanto, yo pido que tengamos que aproximarnos y finalmente, compañeros, desarrollar en esta primera parte una situación de consignas y, compañeros, mantenernos en una protesta permanente, compañeros, una, dos, tres, cuatro horas y hasta el momento, compañeros, que tengamos energía. No podemos estar así. Esto no es un día de paseo, no es un día de camping ni cosa parecida. Huelga implica lucha y si hay cuestión de perder vida, habrá, compañeros, que están llegando esta minería y las autoridades. Acá los culpables van a ser las autoridades que están en el lugar que nos han dicho a las 10 de la mañana va a llegar un comisión. Agua limpia. Queremos que esta minería asesina, que se cierre. Esta minería nos está matando, ya nos han matado nuestros ríos. Entonces, compañeros, creo que hay que tomar de una vez el campamento. Si los señores están felices, como estamos viendo, prácticamente hemos venido a dormir, a estar echados, no creo. Acá se viene a luchar, a lograr. Tenemos que lograr, como ha dicho el compañero, si hay sangre, habrá sangre, pero queremos que nos escuche. Nadie nos está escuchando. No vamos a estar esperando todo el mes. Entonces, compañeros, de una vez hay que organizarnos bien. Los compañeros también que están en el otro lado que nos apoyen. Hemos visto, los policías creo que nos están rodeando ya. Entonces, eso no debemos permitir. ¿Qué tal en la noche nos van a sacar? No sabemos, compañeros. Entonces, compañeros, a organizarnos y ya hacer, tomar de una vez en acción. Compañeros, que viva, que viva la provincia de Melgar. ¡Viva! Que viva la huelga de indefinida. ¡Viva! ¿Qué queremos? ¡Agua! ¡Agua sí! ¡Mirano! ¡Agua sí! ¡Mirano! ¡Agua sí! ¡Mirano! ¡Agua sí! ¡Mirano! 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 ¡Estos son! ¡Aquí están! ¡Los que luchan por el red! ¡Falma, compañeros! ¡Falma! ¡Falma! ¡Falma, compañeros! ¡Falma, compañeros! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡EstaК podemos ser venidos! ¡Falma! ¡Falma, compañeros! ¡Falma, compañeros! ¡Falma, compañeros! ¡Falma, compañeros! ¡Falma, compañeros! debe ser por algo, entonces tenemos que esperar, es por eso que hace rato yo le dije no, mejor no le doy una hora adecuada porque ustedes van a decir, usted me dijo a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, mejor me voy a decir a partir de ahora, hay que esperar, usted me dijo a las 2, a las 3, y va a haber problemas, ustedes lo pueden tomar a mal, pero no es mi intención, mi intención no es eso, mi intención es comunicarles a ustedes la verdad, es por eso que yo he venido y he conversado con usted, si fuera otra persona, estaría lento, yo vengo a conversar con usted y aclarar las cosas, me entiendo, entonces ahorita no tenemos una hora, no se puede comunicar ahorita, no te has comunicado, es que me enseñan, mayor, me enseñan, no, crean que en los columbos, se nos están llevando al cansancio, mayor, señor, no tenemos hambre, ustedes comen, duermen, caliente, claro, ustedes no viven de agua, así es, bueno señores, lo único que yo le puedo decir, si usted me está diciendo eso, entonces, con las personas que estoy conversando y con la amenaza que esté recibiendo de usted, entonces, no es amenaza, no puede ser amenaza eso, por eso queremos que usted así de manera pública, a través de, claro, a todos, a todos, yo te voy a decir, este, policía, es que usted me está diciendo, hace un rato, entonces, lo que pase va a ser responsable, o sea, usted que me trata de decir, que van a ingresar a las ondas, por culpa del, tomen las ondas, compañeros, ahora, yo le hago una pregunta, a mí me dan esa información, es mi responsabilidad, no, señor, de repente, no sé qué cosa habrá pasado en Lima, en el camino, habrá que hacer vuelos, no lo sé, entonces, como no tenemos comunicación, yo no puedo darle una respuesta veraz, o decirle, ah, no, ¿sabe qué ha pasado esto?, no puedo, porque no hay señal, ya, gracias, nosotros tomaremos el acuerdo, mayor, una pregunta, a ver, una pregunta que quiero hacerle, este, para asegurarnos, y que está diciéndonos con la verdad, y aquí no, simplemente hay un paseo, yo también quiero creer en usted, nos gustaría que nos certifique de qué manera se han comunicado, o no sé, por mensaje, llamada, no sé, porque, ¿cómo creemos?, podríamos pensar, de que usted ha podido tomar una prerrogativa, es decir, ¿cómo los tengo calmados?, les digo que va a llegar a alguien, y luego, más pues, más pues, y nunca llega, eso también puede exacerbar a las personas, entonces, por eso nos gustaría también, que usted lo diga, estamos aquí, alturadamente, primero, y nos nos diga aquí, a los hermanos, a todos, que, ¿cuál es la situación?, o sea, la misma versión que, que está dando nosotros, y no escuchan los demás, nadie ha escuchado atrás, no están escuchando, entonces, para estar, por lo menos, para poder entendernos, por lo menos. Por eso, yo digo, yo recibí una llamada telefónica en la mañana, y esa es la información que yo he recibido, y yo les he comunicado a ustedes, porque por mi parte, yo me hubiera quedado callado, y no hubiera pasado nada, señor, pero yo he cumplido con comunicarles a ustedes la información que me han dado, pero, en el transcurso del camino, no sé qué es lo que ha pasado, ahorita no tenemos señal, no tenemos ni cómo comunicarnos. ¿Y por qué han cortado la línea mayor? No sé, señor, eso no depende de mí. ¿Ese es delito también? Yo no soy delito. La prensa, la prensa. ¿Por qué es la persona que tenía que llegar? ¿Quién es la persona que tenía que llegar? ¿Por qué es la persona que tenía que llegar? ¿Por qué es la persona que tenía que llegar? ¿Por qué es la persona que tenía que llegar? ¿Quién tenía que llegar? Un representante, pues, señor, yo no le voy a dar un nombre, pues. ¿Por qué se trata el Ministerio de Unas y Minas? Esto no es confidencial. Claro. Pero por eso, pues, señores, miren, acá hay una cosa. Ustedes saben muy bien que el día de ayer han tenido una reunión en el PAN ese gobierno. Comuníquense con su dirigente, con sus alcaldes, que ellos les informen. ¿Por qué no les piden información a ellos? ¿Por qué vienen aquí? Es que ninguna... Escúcheme, déjeme terminar. ¿Por qué vienen acá y me cuestionan a mí? No, que usted, usted, usted... Yo no soy responsable. Existe una autoridad. ¿Por qué? Porque les paga. Claro, ¿por qué proteja a ustedes? Ustedes ganan nuestro dinero. A una empresa prácticamente que está... Nuestros impuestos. A caudilar la seguridad de ambas partes, señor. No vemos de parte de nosotros. ¿No vemos qué ha? ¿A mí le faltó respeto? No, está no. ¿A mí le faltó respeto? No, está no. No, es que mira. Entonces, no puede decir cosas que nunca han pasado. Es que usted tiene que entender que esta empresa está actuando de una manera... Está matando a esa asesina. Está matando. Está matando gente, está matando. Estamos con nuestros derechos. Están matando vidas. No defiendan esto. ¿Por qué? Compañeros. Hay una... A ver, escuchen, compañeros. Distintos nombres. Carlos I, Carlos II. ¿No? Distinto, Carlos Este. Distintas denominaciones que tiene. Eso es la agenda que se ha planteado en una primera instancia como agenda número uno. Y la agenda número dos... Quieramos que llegue hasta acá, como en el año 2011 yo también decía. Mira, como vemos, es que luchamos de verdad. No venimos de vuelta. Amanecimos de mismo. Como ven, aquí hemos amanecido. Ah, sí, mira, esto también yo también. Y aquí, mira, eh... 10, 10, 10, creo, ¿viste? Ahí estamos. Uno de dos, ¿no? Sí, o aquí. Aquí nos van a decir algunos. Sí, chido, papá. En el siguiente, luego de salir de aquí afuera un poco chilen, como ven aquí, esto es un campamento de minera arundanizada. Todo lo que ven, todo lo que ven, todo lo que ven, todos son minera arundanizada. Allá que ven allá abajo, allá arriba, allá, último que están viendo, son para que hacen en distritos, por ejemplo, y allí, y otros, en qué distrito, no sé. Y lo que ven aquí el cerro, bueno, aquí están viendo, eh... Bueno, como ven, son... Bueno, eso, ¿no? Como ven, ahí, Calamina, casa de Calamina, hemos amanecido. Y bueno, como ven, todos aquí están. Ya, ya. Como ven allá, hay una sombra, sé dónde hay sombra que ven. Ahí están, en el distrito, ¿no? Sí, chicos. Eh... Uy, uy, uy. Jejeje, bueno, eh... Aquí estoy yo, chicos, aquí estoy de nuevo. Como ven, jeje, ahí estoy. Justo, si no se ha editado nada, mi pantalla verde, donde los otros documentos, así, de nuevo. Para que me crean, ahí estoy yo. Jeje, bueno, chicos, eh... Viener hasta aquí no fue tan fácil. Arriesgando nuestra vida. Ahí estamos, pues. Comiendo o no comiendo. Enfrentando. No como otros. Quienes venir a este lugar. Pero, yo diría... Estar haciendo huelga ya, mire, no hacemos nada. Pero, llegar hasta aquí, se valió la pena. En serio. Bueno, chicos, luego de aquí estar, más tarde, en este lugar hasta ahí, mire. Esto son, los que son, los que luchan pororde dos. Esto son, los que son, los que luchan porosionar. Esto son, los que son, los que luchan por poder dos.